Y así aunque casualmente nace el maestro de la cumbia, Chimino Moreno y dice así, reina de mi valle. No sé por qué me haces pensar que eres la única mujer más bella. Si cuando yo te veo bailar, mi pobre corazón no se consuela. No sé por qué me haces pensar que eres la única mujer más bella. Si cuando yo te veo bailar, mi pobre corazón no se consuela. No sé por qué me haces pensar que eres la única mujer más bella. No sé por qué me haces pensar que eres la única mujer más bella. No sé por qué me haces pensar que eres la única mujer más bella. No sé por qué me haces pensar que eres la única mujer más bella. No sé por qué me haces pensar que eres la única mujer más bella. No sé por qué me haces pensar que eres la única mujer más bella. No sé por qué me haces pensar que eres la única mujer más bella. Si no te quisiera tanto, no me martirizaría por dentro Pero González yo te canto, para contener mis sentimientos Si no te quisiera tanto, no me martirizaría por dentro Que contento que están los vecinos, la belleza de González Con respeto, feliz y tu asiro, por ser la reina de mi valle Que contento que están los vecinos, la belleza de González Con respeto, feliz y tu asiro, por ser la reina de mi valle Oye mi ella querida, que era otro de recanto Escuche Ida González, pena de mis sentimientos Yo me pongo muy contento, cuando te veo en el baile Oye mi ella querida, que era otro de recanto Escuche Ida González, pena de mis sentimientos Yo me pongo muy contento, cuando te veo en el baile Oye mi ella querida, que era otro de recanto Escuche Ida González, pena de mis sentimientos Yo me pongo muy contento, cuando te veo en el baile Yo me pongo muy contento, cuando te veo en el baile Oye mi ella querida, que era otro de recanto ¡Chimino Moreno! ¡Chimino Moreno! Y el orgullo tolosiño ¿Cómo se dice con calidad maestro? ¿Cómo se dice con sentimientos para su valle? ¡Hey! ¡Hey! ¡Pura calidad! ¡Pura calidad! ¡Pura calidad maestro de la chumbia! ¡Arriba el orgullo tolosiño! ¡Hey! ¡Hey! Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Ay, reina de mi valle!